Este ejercicio es similar a los anteriores, así que lo vamos a resolver de dos maneras. Una es completando cuadrados, que es la más directa, la más elegante, y la otra acordándonos de algunas formulitas del secundario. Solo que acá vamos a tener un par de cambios. Fíjense que está la I al cuadrado, o sea que va a ser una parábola con el eje horizontal, así que agrupo la I y me queda I al cuadrado menos 6I menos 4X más 3 es igual a 0. Acá voy a crear, voy a completar un cuadrado, el 6 lo veo como 2 por 3 por I, así que voy a sumar este 3 al cuadrado de un lado y del otro. Vamos a hacerlo con alguna diferencia. Yo antes sumaba y restaba acá, bueno, ahora sumo en ambos lados 3 al cuadrado. La igualdad sigue en pie, es una variante mínima esa. Y acá logré armar un trinomio cuadrado perfecto, que es I equivale a I menos 3 al cuadrado. Igual, ahora estos dos los paso del otro lado y me quedan 4X menos 13 más 9. O sea que I menos 3 al cuadrado es 4X menos 4, 4 por X menos 1. Demasiado rápido, demasiado directo, demasiado sencillo. Yo sé que el vértice está en 1, 3, la coordenada del vértice en I es 3, y el foco ahora lo calculo y la directriz ahora la foco. La distancia focal ¿cuánto es? Y acá me dice que 4C es igual a 4, o sea que C vale 1. Es más corto este ejercicio que los anteriores, no me importa. Ahora, vértice en 1, 3, 1, 1, 2, 3, ahí, 1, 3. Este sería el vértice. Foco, distancia focal 1, o sea que el foco está acá. En 2, 3, la parábola es así. Y la directriz coincide con el eje I, porque a 1 para allá también estaría acá la directriz. Este ejercicio no nos aportó muchas cosas nuevas. Un ejercicio más, ¿sí? Muy bien, quiere decir que la directriz es X igual a 0, o sea el eje I, y el foco 2, 3. Vamos a rehacer este ejercicio ahora, planteando lo siguiente. Yo voy a despejar la X de acá, ¿sí? La paso para este lado sumando y me queda 4X igual, doy vuelta a todo, obviamente, I cuadrado menos 6I más 3. Si despejo la X, tengo 1 cuarto de I cuadrado menos 6 cuartos de I más 13, cuartos. Divido todo por 4. Y esto toma la forma de la clásica parábola, con una diferencia, que ahora la variable independiente sería la I. No es muy grave, insisto, no es una función, si estuviéramos hablando de análisis matemático. Pero en esta parte de álgebra de geometría analítica, esto es la ecuación de un lugar geométrico. Bueno, yo sé que el X del vértice, lo que acá llamamos K, perdón, H, era menos B sobre 2A. Y voy a ver si lo puedo calcular así. Menos B, o sea, B es esto. Menos menos 6 cuartos sobre 2 por 1 cuarto. Me queda 6 cuartos sobre 2 cuartos. Simplifico el 4 con el 4 y me queda 6 sobre 2. ¡Ay, ay, ay! Me dio al revés de la milanesa. 6 dividido 2 me da 3. ¿Dónde está el error? ¿Dónde me equivoqué? No me equivoqué en ninguna cuenta. Me equivoqué al poner esto. Esto era el X del vértice. Esta formulita me daba el X del vértice cuando yo tenía la parábola con eje vertical. Y buscaba el X del vértice en una parábola así. X del vértice, ¿ven? Acá lo que va es Y del vértice. Cuidado con lo que calculamos. ¿Sí? Me dice que el Y del vértice, lo que llamamos K, no H, es igual a 3. O sea que estaba bien. Y ahora, si quiero el X del vértice, lo que llamamos H, ¿qué tengo que hacer con este 3? Ponerlo acá, en esta expresión. Es 1 cuarto de 3 al cuadrado menos 6 sobre 4 por 3 más 13 sobre 4. ¿Qué me queda? 9 cuartos menos 18 cuartos más 13 cuartos. 9 menos 18 es menos 9 más 13 es 4 cuartos. Igual a 1. Coincide con esto. ¿Sí? Cualquiera de las dos estaría bien. Pero acuérdense de que esto no es X y X. A partir de esto ya puedo resolver todo lo demás. ¿Sí? Bueno. Estaba pensando, a ver, y si yo quisiera buscar esta forma, ¿cómo haría? a partir de tener las coordenadas del vértice. Yo tendría que decir, vamos a completarlo. Mire, yo sé que esta forma, esto es A, ese A vale un cuarto, y es A igual a 1 sobre 4C, sea como sea la parábola. ¿Sí? Entonces, yo necesitaba C, porque hasta acá saqué, K saqué H, pero me falta C. Bueno, de esto, si 1 sobre 4C es igual a 1 cuarto, entonces, despejando la C, me da 1. Y ahí llego a que Y menos K al cuadrado es igual a 4C por X menos H. Y menos 1, no, Y menos 3 es igual a 4 por X menos 1. Perdón, ahí. que es exactamente lo mismo que esto. Bueno, hasta el próximo ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!